Rafael, padrastro del pequeño Uciel Alejandro y presunto responsable de su muerte, arribó detenido a la Procuraduría General de la Justicia del Estado. A su llegada, el asegurado ingresó a recibir la certificación médica. ¿Cómo te declaras? Rafael, ¿cómo te declaras? ¿Tienes derecho o no? Me da un permiso, por favor. Hay tres testimoniales y unos periciales que no quieren traer detalles para que me vuelvan a exhortar. Pero sí está bastante sólido. Hay testimoniales que lo señalan directamente. ¿La mamá en qué condición queda? Ella está en libertad. Está en libertad. De momento, es de las personas que no encontramos suficientes elementos ahorita para lograr la imputación por homicidio. Hay otras figuras, pero sí queremos ir, obviamente. Se generó, porque más vale tenerla y no tenerla, no activarla. Hubo contradicciones en el lugar donde estuvo la señora haciendo las compras. Hubo contradicciones en que alertó a los guardias de su amigo. Ella no recorrió a la autoridad como ella, no sé, en el inicio de donde había venido. En ese caso, es falso. Entonces, por ahí ya presumeamos que no iba a haber un invitado. Es muy agradable. Ella, pues sí, se incorre en conducta. Sin embargo, repito, para poder fortalecer una imputación necesitamos mayor elementos de convicción. No va a quedar impune, si les puedo adelantar, pero necesitamos recabar más elementos. Violencia familiar, desintegración, la falta de cuidado. Por ahí, escuché una entrevista de una socióloga que decía que la falta de esa parte de maternidad, que creo que sería lo más idóneo, ¿no? Cómo tolerar que una pareja culpara al niño de esa manera. Pues es la desintegración fundamental que tuvimos. Hubo elementos, las testimoniales que obtuvimos nos confirmaron. De alguna manera, con el lugar del hallazgo. Es básicamente la circunstancia que tenemos para yo poder es confirmar que sí es el niño. Ojo, para el proceso, si necesitamos la genética, que seguramente la vamos a tener la siguiente semana.